Sí, somos gente del club de toda la vida, me parece que hoy estamos en un marco electoralista pero eso no quiere decir que creo que todos queremos exactamente lo mismo, los tres frentes queremos exactamente lo mismo, queremos el bienestar del club, tenemos diferentes alistas, diferentes modos de encarar esa idealización del club, pero nosotros ya lo hemos dicho públicamente en todo el lado donde vamos a hablar, que si nosotros ganamos vamos a invitar a los otros dos frentes a que trabajen en conjunto con nosotros, más allá de que hoy celebramos que haya minorías dentro del club, que eso va a demostrar, mucho más todo lo que tenga que ver el club, las comisiones directivas y obviamente que si nosotros no llegamos a ganar nos vamos a poner a disposición más allá de la minoría que podamos tener de nuestro espacio, todas las herramientas que tenemos nosotros para el bienestar del club al cual sea oficialista en ese momento. De hecho lo han hecho durante muchos años, Gabriel, vos y muchos de los integrantes de la lista y de los integrantes y socios en definitiva del Deportivo Monón que te acompañan en esta lista han participado, como decíamos al comienzo, y han colaborado con el club siendo parte de una comisión directiva o desde afuera, lo que muchas veces se dice que el cargo, qué sé yo, no hay que tener un cargo si tenés ganas de colaborar y participar y dar una mano, al club más importante de toda la región oeste, nada más y nada menos. De hecho lo hemos hecho hace unos meses atrás, he trabajado en conjunto, de hecho los chicos que son parte de nuestro departamento de fútbol han trabajado, traen los refuerzos, han comprado todos los insumos para el plantel profesional, hemos colaborado de este espacio en un montón de cuestiones, con la compra del césped, con ayuda a pago de salario, hemos ayudado a conseguir subsidio para la construcción de los vestuarios, hemos ayudado para la construcción de la sala de prensa Claudio Díaz, estamos en un constante dando siempre una mano al club, estando afuera, estando adentro, me parece que eso no significa mucho, siempre lo que queremos al club, vamos a estar colaborando con la institución.